¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos! Pues llegamos a la planta lamentística de los huevos ¡Hola, Arus! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Ah, esperate que encontré un punto medio, me parece! A ver si es verdad Me voy comiendo, me gusta secar que voy comiendo No he dicho nada, que raro Estoy comiendo, eh, perdón Balas, balas Más, más, más ¿No hay más? Uy, que esto no mola Y de esta no me dan balas o qué Vale, eso vale Vamos allá ¿A dónde te gustaría ir a este hijo de bloque? ¡Gracias por compartirlo! Vamos a meterlos en la boca del lobo ¡Vamos! 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 Ya acabo, ya acabo ¡Hum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya hemos llegado. Gracias. Uff... Me voy a matar. Uy, pues no. Pues aquí estoy. Hemos empezado a trabajar hoy. Bueno. Tomándome con filosofía. Uff... Aquí sí que me voy a matar. Aquí para subir. Va a ser que no. Tenemos que ir por la puerta aquella. Vamos por la puerta aquella. Es lo que hay. Hasta noviembre ya... No tengo más vacaciones. O sea... O sea que... O sea que... A sufrir calor... O sea que... O sea que... O sea que... Ahí no lo haces. No... Ahí está lo haces. Aguanta. Tod,od. Ajude. No te levantes, no se trata de que te levantes, eh Es que la tumba Es un buen poquito Esa torta, bajad pa' abajo Si queréis, eh Quedaros ahí Todos Vaya parre tan Vaya Si, eso si Aún No te levanto el campo de playa del serio, ¿no? ¿Todo listo? Ah, vale Ya habéis llegado Menos mal Ah, good muy bien ahora bombazo me voy a esconder la bombita ay que ganas tengo de volver a casa ya, no me he molado mucho pero gratis donde? empecemos en consola me he puesto el batallito a guarra para ir mas rapido este PC no tengo cariño no puedo jugar no puedo jugar gracias gracias somos unas hachas nenes y nenas eps dale que no se famosa no si, luego ponlo por twitter a ver alguien habrá que le interese la verdad es que a mi no me llama la atención y que no como a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!